La grabación comienza con las disculpas del comandante de nombre Patrick por la media hora de retraso con la que despegará el aparato. Durante los primeros 20 minutos, piloto y asistente charlan normalmente, conversación en la que Patrick comenta que no ha tenido tiempo de ir al baño en Barcelona. Andreas se ofrece para tomar los mandos cuando sea necesario. A las 10 y 28 el avión alcanza los 11.600 metros. El piloto informa a Lubitsch que se prepare para el aterrizaje, a lo que él responde parco. Ojalá, veremos. Concluidas las formalidades con la torre de control, Andreas se dirige a su superior. Ya puedes ir. Puedes tomar los mandos. Se oye como el piloto cierra la puerta para ir al baño. A las 10.32 los controladores llaman, pero Andreas ya al mando no contesta. A partir de ese momento solo se escuchará su respiración. Suena la alarma del descenso. El piloto que no puede entrar implora a Lubitsch. ¡Abre por el amor de Dios! Se escuchan los primeros gritos de los pasajeros. A las 10.35 saltan más alarmas. Se escuchan golpes metálicos. El capitán intenta desesperadamente acceder a la cabina. ¡Abre la maldita puerta! A las 10.40 se produce un fuerte impacto que los investigadores atribuyen al choque de un ala contra la montaña. La grabación concluye con más gritos desgarradores del pasaje.